Para toda aquella persona que haya quedado Esperando en algún bar Algún amor Estoy esperando en el bar A que llegues tú Estoy impaciente y espero Tu voz escuchar Me llega un mensaje de texto Tu voz de venir Se nublan mis ojos de llanto Pero si no es el fin Un frío silencio que corta Un suspiro se adueña de mí Parece verdad Que sales con otro Me quiero morir Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Querida Y otra vez Los Reyes Me llega un mensaje de texto Tú lo has de venir Se nublan mis ojos de llanto Se nublan mis ojos de llanto Presientes el fin Un frío silencio que corta Un suspiro se adueña de mí Un frío silencio que corta Que sales con otro Me quiero morir Nadie te podrá Nadie te podrá Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Nadie te podrá Llenar este vacío en mi corazón Al darme tanto amor Como me has dado tú Querida Llenar este vacío en mi corazón Muchas gracias chicos Muchas gracias